Gracias, Presidenta. Sí, estamos absolutamente de acuerdo. Estamos formando grandes profesionales en las universidades canarias que después se tienen que marchar de nuestras islas porque no pueden especializarse. Eso es un absurdo. Invertimos recursos en la formación y después los regalamos a otras comunidades autónomas, a otros países. Y lo que es más absurdo aún, después traemos especialistas de fuera, que en algunos casos no tiene incluso la homologación de su especialidad porque no encontramos especialistas en Canarias. En pediatría es un ejemplo. Hemos hablado de las urgencias pediátricas del norte y sur de Tenerife y resulta que no encontrábamos especialistas y teníamos que tirar de los que ya había en los hospitales de referencia en las islas porque no encontramos especialistas. Se gradúan unos 20 al año, pero claro, si no les ofrecemos la posibilidad de especializarse en los hospitales de nuestra tierra, pues se tienen que marchar. Nosotros calculamos que se gradúan 200 personas más de las que se pueden especializar en nuestras islas. Esto es un dato que es inadmisible. Estamos hablando que solo el 40% de los graduados obtienen plaza en Canarias. Y estamos permitiendo que se produzca una fuga de talento de gente muy bien formada en nuestras universidades a otros países, a otras comunidades autónomas. Por tanto, habrá que establecer con el Estado español, porque recordemos que esto es una cuestión que hay que responsabilizar al gobierno del Partido Popular, al Estado español, tiene que generar en Canarias, especialmente en un territorio como el nuestro, con las características de lejanía, las oportunidades necesarias para que nuestros jóvenes, para que nuestros profesionales, para que la gente que se forme en Canarias, se pueda quedar en Canarias, más aún cuando los necesitamos. Por tanto, estamos ante una situación bastante absurda, si me lo permiten. Por tanto, todo el apoyo de nuestro grupo parlamentario en esas negociaciones, en esa comisión interterritorial, para conseguir el mayor número de plazas posibles, y que esos jóvenes talentos, que esos canarios que están en Canarias muy bien formados, se puedan especializar en nuestras islas y se puedan quedar trabajando en nuestras islas. Muchas gracias.